Mi domina es mi madre Mira, pero así que le quise un chile Pero vamos a dejar tu peor Mira, pero vamos a dejar tu peor ya Y te lo mostrame la cabellinha Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Rafa, tú también Vete de rato Sí, ya la tengo Atención, atención, Rafa Atención que se acaba de hacer La ruta masculina No pasar, por favor, no pasar Tiene que pasar a vos, trate Diga, voy, apura que se va a ir Se va a hacer o puede volviar Pero mirame a vos Tiene que pasar Uy, así ya van a ir Te lo dejo aquí Y aquí está Y ahí está Diga, voy Y ahí está ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Aló! ¡Aló! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Suerte nadadora! ¡Suerte! ¡Atención la nadadora del gorro negro! ¡Saliste de la ruta de la boya! ¡Hombro derecho! ¡Dos, tres metros! ¡Nadadora del gorro negro! ¡Por favor! ¡Atención! ¡Ah! Más información www.mantarca.com Gracias por ver el video.